Muchacha bonita de los algodones Muchacha bonita de los algodones No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento, voy a quedar y va Hice un juramento, voy a quedar y va Por mujer no lloro, hoy te voy a llorar Por mujer no lloro, hoy te voy a llorar Ay, muchacha bonita de los algodones